Y esto que arranca con la ronda de muyos, como siempre, ya sabéis, mejor de uno toca también elegir el bando y ver quién lo gana, por supuesto, así que de momento. Llega, madre mía, aquí la escama china, que se hace en la zona de patio, y es Exile quien consigue esta ronda de muyos, que también tengo que decir que considero bastante importante, bastante relevante, teniendo un mapa en el que van a jugar. Yo el problema de las rondas de muyos es que lo llevo diciendo desde el primer día, no me gustan nada. En líneas generales. Yo es que tampoco te creas que soy muy fan. O sea, pienso que me parece mejor, a mí, al título personal. Entiendo que al final se ha elegido esto porque todo el mundo que tenía que montarlo ha pensado que esto era lo mejor. Pero para mí es el que elige el último mapa, el que banea el último, exactamente, incluso los veo unos, le debería dar la opción al otro en elegir el bando. Porque al fin y al cabo se está jugando este mapa de nuke porque ha querido tener Ife Titans. Entonces, claro, me parece bien que Exile sea el que elija el bando. Y yo, Muito, estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene más sentido que hacer una ronda de muyos. Para mí. Pero bueno, lo que ocurre ahora, Seniki, es que como han ganado la ronda de muyos, el equipo de Exile se van al bando bueno y es como si hubiese ocurrido lo que estábamos comentando. Pues sí, efectivamente. Así que esto que ahora sí que sí, arranca del todo ronda de pistolas. Exile defendiendo. Ife Titans atacando. Por la zona de... bueno, dentro de la Facility. A ver qué puede provocar ya de primera vez, si consigue alguna baja Titans o qué. Pero por ahora lo único que han conseguido es romper la puerta de Metallica. Y Torpey continúa. La insistencia en romper cosas de Torpey está siendo muy fuerte. Acaba de romper esa zona de Metallica. Sigue disparando sobre ella, generando más presión. Haciendo un tótem en rampa por si intentaba pushar Exile. Y Exile, que fíjate, tiene cuatro jugadores cerca de la zona de rampa. Se espera esta entrada por parte de Tenerife Titans. Las anti-strags que se están viendo durante estos dos B1s. Blastinho de primera vez que sufre bastante daño. El Ocicin que consigue dos bajas. También lo hace perfectamente Exile para acabar con Tenerife. Tenerife Titans 1-0 en el marcador para Exile. Y algo que va dentro un poco del papel de este nuque. Ojo, pero me ha gustado cuatro jugadores en la zona de rampa de primera, Seniki. Sí, eso es que ya lo tenían un poco ojeado. Exactamente. Hay una labor previa. Vamos a ver qué pueden hacer los chicos de Tenerife Titans. Una eco, básicamente. Cuatro pesos cincuentas. La glock que la va a mantener Christian. Y muchas MG por parte de Exile. Salvo esas dos M4s de Drifkin y de Blastinho. Bien, yo creo que bien. Las SMGs al final en un mapa como este se pueden aprovechar muy bien por las distancias tan cortas que tiene en general. Y además, bueno, para aprovechar y hacer algo de banco, ¿no? Que es bastante relevante. Chaisty, que también propone ese pequeño duelo con Blastinho. Y por ahora se ha decastigado él. Sí, Christian que sigue aguantando. Chaisty ahora que se queda muy bajo de vida. Drifkin que se lleva sin problema a Christian. Lo que hablábamos. Blastinho con la M4 y Drifkin en la zona de fuera con los rifles. Están haciendo una cruzada perfecta para que no puedan entrar los jugadores del equipo Tenerife Titans. Cuidado, porque esa P250 en ese ángulo ya es mucho mejor. Lo que pasa es que Obi no va a poder sacar la baja. Pel completamente solo. Cuidado con el... Con el titán de los... El ninja de los titanes, perdón. El ninja de los titanes. Este chico está siempre jugando en la espalda de los rivales. Ser un titán y ninja a la vez tiene que ser complicado, ¿eh? Titán, ninja, crack, figura, mastodonte, pel que se lleva a la baja. Y Blastinho que le coge. Buena ronda por parte de Exile. Solo perder un arma. Efectivamente. Y por cierto, soy muy fan del tag de Exile. Exe.nombre. Ah, sí. Me mola un montón. O sea, 10 de 10, perdón. O sea, ¿te gusta a ti el Word.exe? No, pero quiero decir que me parece... Está chulo. Me parece que está muy bien. Está muy bien llevado. Muy, muy bien llevado. Pero bueno, de momento... El equipo de tener efectitas que va a poder comprar ya en esta ronda número 3. Otra K47 es para los integrantes. Empiezan a jugar algo más rápido dentro de esa facility. Gastando mucha utilidad. Buen molo por parte de Drifkin. Lo que pasa es que llega un pelín tarde y el humo tiene el mismo efecto. Aunque no haya caído. Entran por la zona ya. Dejad. Buena baja de Blastinho. Sausol, que les para el seco. Zinke con la MP9. Saca otra de las bajas. Se queda esto en un 2 para 2. Se defiende Blastinho. Y se defiende también a Erof. Gana la ronda Exile con dos jugadores vivos. Pues muy bien. Al final esa defensa de Exile en última instancia de Aerof y de... Y de... Se me ha ido hasta el nombre. De Drifkin. De Drifkin. Es que está muy todo... ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el robo de Samsung Max? A mí me ha gustado muchísimo, tío. Mola mogollón. Como... No sé, tío. Mola mogollón. Le ha puesto un modo Superman ahora. Sí. Pero bueno, da igual. Que la gente no me ve y parece esto un podcast. 3-0. 3-0 en el marcador. Ronda. Un poquito de trámite para Titans. Sí. Vamos a ver cómo lo solventan. De momento, Sausol que aparece con la M4-4 se lleva a torpe. Yo lo sigo diciendo. Desde que Sausol ha llegado a este equipo... Uf, cuidado. Porque está dando un nivelazo. Sí, como que parece sangre fresca, por así decirlo, ¿no? Y que... No se la dan con queso. Muy buena a Obi. La baja que acaba de sacar con esa de Serigel. Y a Erof que está cogiendo la espalda. Qué inteligente. Uf, pero Obi que pega otra torta. Perfecta. Monumental. Y ahora coge ese AK-47. Cae el humo. El spray no es malo. Blastinho que se delata. No, vale. No, pero Zinky. Uf, ojo Obi, ojo Obi. Que iba ya para los 400 IQ. Menos mal que estaba Zinky. Y se ha dado cuenta de la posibilidad de que saltase ese humo el jugador danés. Muy buena ronda por parte de los jugadores del equipo de Exile. Y muy bien Sausol de primeras. Sí, Sausol ya con cinco bajas en su... Junto con Blastinho ahora mismo son los dos jugadores que más bajas están sacando por mapa. Y decíamos de que negar el AWP de Blastinho quizás era algo relevante. Es cierto que a nivel teórico Titans creo que elegía muy bien el nuke. Pero aún así Blastinho va a jugar con el AWP igualmente. A ver, da igual. No tiene ningún complejo. Obi que lo va a comprar también. Rompía en esa... Un duelo de AWPs. Exactamente. Rompía en esa... Dos estilos muy diferentes. Obi mucho más pasivo. Blastinho mucho más eléctrico, más agresivo. Rompía en esa puerta de Metallica. Para intentar tener ese ángulo con los jugadores de mini. No lo van a encontrar al final. Sí, Peck se lleva Sausol. Atravesando el humo. Y se está colando mientras tanto uno de los integrantes, Torpe, que está intentando coger la espalda por esa zona de secreto. Se lo lleva a Driftkin atravesando el humo. Dos kills. Y parece que los humos no surten efecto con el nuevo parche. Hmm. Toropen. Eso parece. 4 para 4. Llega el apoyo ya. Perfecto. Por parte de Blastinho con esa AWP en la zona de rampa. Buena baja. Puf, Cristian que jugaba más agresivo en esta acción para evitar la incendiaria. Pero claro, si te vas hacia arriba te has separado del equipo y además te fuerzas a salir por la puerta. Te muestras y Blastinho lo castigaba muy bien. Chais tiene que conseguir la baja. Pelki y Obi que hacen las dos más. Buen refrag por parte de los jugadores del equipo de Intech Tenerife Titans. Y a Eroz que ya está en la espalda. Lo va a encontrar Obi. Cuidado con el losco pasa distancia que es bastante preciso. Y se la va a pegar sin ningún problema. Ronda para el equipo de Tenerife Titans. Sacan la primera de esta primera mitad. Qué bien Obi. Aquí está esa tortita rápida. 4-1. Primera ronda para Tietans. Y podrán comprar sin demasiados problemas Exile. Que también ha generado un banco bastante bueno con esas 4 rondas. Así que también pueden forzar. Y forzado con una P9. Con dos famas también. Pero bueno, sensaciones bastante buenas por ambas partes. Exactamente, como tú bien dices. Sensaciones muy buenas. Drieskin que está buscando ya al jugador que está en la zona de fuera. Jugando muy móvil con ese humo que ha gastado él mismo. Sorprendiendo. La flash que le ciega. Pero aún así deja muy bajo de vida. Chais, si eso llegase a un M4 si le hubiese llevado 10 de 10. Y el sueco que no puede seguir incidiendo por esa posición. Aún así lo va a hacer. Va a apoyar a torpe. Cuidado la entrada mini cada vez más clara por parte de Trenife Titans. Hay una cosa que me gusta comentar. Que por mucho que Exile ahora, por ejemplo, empieza a meter rondas a fuego. Con que Titans tenga una buena racha de meter dos seguidas ahora y otro lado después. Solventan la primera parte y lo hacen. De hecho, perfecto. Exactamente. Estamos en el mapa de Nuke. Bien. Sausol viene a Erof puseando. La zona de rampa. Consiguen dos bajas claves. Se queda esto en un 3 para 4. La zona de rampa que la habían perdido porque se llevaban a Zinky. Y los jugadores de Trenife Titans que parecen los ZTs. Están en la posición del equipo defensor. Quieren atacar la zona de Heaven. Torpe que se sube a la bandilla. Bien el control de Spidey de Obi. Esto también igual puede forzar algún tipo de rotación al movimiento. Y Torpe que consigue una baja. ¡Uy! Se va a llevar a los dos. ¡Se queda muy tocado! Se queda sin balas y no consigue limpiarlo por muy poquito. Drifkin a 16. Dos para uno. El C4 que va por la parte de fuera y tiene que correr hacia rampa. Tienen que ir para la bomba de B. Cuidado con el tiempo que es muy justo para poder plantar el C4. 22 segundos desde que ha llegado a la parte de abajo. Drifkin que lo ha escuchado. Tienen que limpiar. Por lo menos cubrir a su compañero. Drifkin que parece que va a ir por rampa también. Buenísima la acción de Torpe. Obi que le está esperando. Y Torpe que ha dado prácticamente la ronda. Casi se hace un 3K en esas aliadas de Heaven. Chaystic que va a encontrar. Dar el call ya de Drifkin. ¡Y ojo! El Wattup es buenísimo. Quiere buscar también esa kill sobre Obi. ¡Que está jugando con el Lack esta vez! ¡Y consigue Drifkin esa kill! ¡Va a ser ronda para Exile! Rondón de Drifkin para finalizar. Uno versus dos. Controlando el spray andando lateralmente con el control. ¡Perfecto! ¿Cómo determina Drifkin dónde puede estar el segundo de los jugadores que era Obi en esa zona de DJ? ¡Perfecto! O sea, no se puede reprochar absolutamente nada. Fíjate el movimiento lateral mientras se sprayea. ¡Fua! Y cómo controla el spray para darle de esa ráfaga de 5 la última bala de la cabeza a Obi. ¡Qué lástima! Porque también la ronda de Torpe ha sido muy buena. Sí, señor. Muy, muy buena. Dos acciones individuales que al final han hecho que Exile se lo lleve. Ojo, me gusta ver a Sousal con la XMXX14. Hombre, te pones encima de HAT. Soy fan, soy fan, soy fan. Y... Soy muy fan. Ahí estás. Esto es Magix 24-7 en Nuke. En HAT... Oscar, me gusta mucho Oscar también. Oscar también en Hellraisers. Apex en Vitality. Son jugadores de escopetón y de aguantar ese ángulo. Y luego te vienes J-B con la recortada y te lo explica. Pero eso es para meterse en ventilación. Sí, 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 claro. Es distinto, pero también jugamos en juguetilla. Y fíjate que Tenerife Titan se está colando ya con este muro de humos por la zona de Yard, por la zona de fuera. Ya ves. No se han enterado de nada los de Exile. Tienen a Eros controlando esta posición. El problema es el arma que lleva. Se queda corta, eh, para lo que... Es que la bomba de B es bastante limpia en distancias largas. Apoya también ahora a Blastinho. Blastinho, AVP y MP9. No creo que sea la mejor combinación. Eso sí, tienen muy cerca también a Zinky. Blastinho que se lleva a Obi. Que no tiene mucha utilidad para taponarle. Blastinho aprovecha para pusear. Consigue la segunda baja. Blastinho que va por la tercera. Está destruyendo a los titanes tinerfeños. Para él no son titanes. Para él son de plástico. Pel que consigue la baja, pero Souson se lo explica con la 1014. Ronda para el equipo de Exile. 6-1. Triple kill para Blastinho. Vaya acción por parte de la AVP. Este chico, en vez de irse hacia atrás, va hacia adelante. Justamente antes lo estaba destacando. En comparación con Obi, por ejemplo, es un ADP mucho más agresivo. Es un ADP que le gusta esos flicks que le gustan los duelos, que le gusta enfrentarse. Y es que de verdad es espectacular verlo. Es un placer verlo jugar. 11-3. El score que lleva Blastinho. Chastik con la scout. Compra por encima de 2K. De los jugadores de Tenerife Titans. Sousol que se elimina sin problemas a Obi. Bueno, humo para tapar un garaje. Y que Dave King no pueda aprovechar esa visión para cortar rotaciones. Blastinho que está esperando tranquilamente con la AVP. A matar palomas porque tienen que salir corriendo. Bueno, titanes mejor en este caso. Chastik que prueba fortuna. No encuentra ningún jugador. De hecho, es Blastinho que se lo va a llevar sin ningún problema. Otra más. Bueno, Blastinho, tío. Xe punto Blastinho. Totalmente. Me la voy a bajar esa. A ver qué tal funciona. A Eros que deja muy bajo de vida a Pell. Cambia la CZ. Puede remoto. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Se le complica, eh. Tiene que llegar el apoyo de Blastinho. Quién si no. Ronda para el equipo de Exile. Decíamos que el mapa le podía hacer... Bajar el nivel a Blastinho. No, bueno, bajar el nivel. O sea, tener menos impacto. Negar el AVP, eso es. Tener menos impacto. Vamos a decirlo mejor. Que teóricamente ocurre, pero... Es que este chaval va volando. Va a flying. Es que sí. Va a flying. Nunca mejor dicho. 9 rondas, 14 bajas. 156 ADR. Con AVP, tío. O sea, es que... Te explota la cabeza cuando lo ves. Van a intentar jugar algo rápido. No les van a dejar esos molos de Exile que taponen la zona de Metallica. Los jugadores del equipo de TNF Titans, muy centrados en focalizar la Facility. ¡Qué bien, Chasol! Chispa. Sabía que había gastado un humo de expansión Pelt para poder colarse y lo detectaba muy bien el jugador catalán del equipo de Exile. Buena baja. Se queda con uno menos. In-Tex TNF Titans. Chais-Ti que quiere limpiar todos los recovecos. No me extraña porque tienes que tener ya hasta... Drift King, amigo. Claro, claro. Eso es a lo que me refiero. Que tienes que tener cierta paranoia, ¿no? Con este tipo de posiciones. Y Chais-Ti, por lo pronto, el suelo muy bien. Limpiando todos los ángulos. Está esperando Drift King en mini. Le ve. Y se la pega Chais-Ti. Buenísima. Y la precisión del auge de cadera. Amigo, la primera bala va bien. Las otras ya son más complicadas. La kill de Chais-Ti que es importante porque acaban de abrir el punto de ahí. Van a poder plantarse a un sol con la doble... No, perdón. Stinky, Stinky, Stinky. Que sale desde el punto, desde la parte de atrás. De tapadillo para limpiar a los jugadores del equipo de Exile que no hacían check. De esa posición y da la ronda a su equipo. Solo muere un jugador. Está jugando de 10 Exile este mapa de nuke. Y ahora, bueno, 8-1 en el marcador. Al final, Exile ya tiene una buena tanda de rondas para esta primera parte. Es verdad que el objetivo mínimo yo aquí pondría que fueran 10. Para intentar paliar un poquito ese lado de error. Sí, quizás el 11-4 también entre dentro del plan. Es que yo creo que en 4 rondas se puede jugar en el mapa. Sí, sí, totalmente. Entonces, la forma de negarlos ahora mismo sería esa. Yo creo que Exile no tiene que venirse arriba ni mucho menos por ir 8-1. Sería un resultado muy, muy estándar. Y Tectans sí que es verdad que estos igual tienen que despertar un poquito más. Que consigan meter una ronda después de esta, que es una ronda, si no me equivoco, de transición. Eso es. O de trámite. Y a partir de ahí, si pueden meter dos rondas más. Ronda de trámites. En Iki se han comprado dos AK-47s. ¿Han forzado? Sí, dos de ellos se han forzado. Se sacrifican tanto pel como torpe. Quieren sorprender con esos rifles. Van por la zona de fuera. Las AK-47s caen los humos. Cuidado porque les falta segundo. Lo tienen que tirar con el click derecho. No, va a llegar un pelín tarde. Lo gastaba pel tarde. Y Drikkin que está jugando de maravilla. Gastando el molo. Separando al primer jugador que se ha colado. En este caso era torpe. Me falta la rafaguita quizás ahí. Es verdad que con escenidad te puedes pensar que no van a pasar. Y está Aeroz también abajo. Sí, sí, no. El caso es que sorprenda a torpe con la AK-47. Buen salto de Aeroz. Esto es muy de magics. Ves perfectamente lo que hay, pero no puedes ver bien la cabeza del rival. Cristian que también conseguirse el refresh instantáneo. Blastinho que se tira por rampa. Y ya hemos visto que Blastinho desde la posición de rampa para defender B da miedito. Y Sausol buscando a los jugadores que pueden estar en lobby. Cuidado con el timing. Cuidado con el timing. Le pilla la espalda a Pelk. Buena baja por parte de Carlos. Acaba de poner ahora mismo esta ronda muy complicada. Pero Drikkin está esperando a los jugadores que rotan. Otra baja que viene firmada por el valenciano. Lo está haciendo de maravilla. Drikkin que saca la tercera. Solo queda vivo Pelk en 1-1 para 3. Y puede que tengan info de la posición de Pelk. De esos Zinkie ya lo está esperando porque es posible que lo haya escuchado sin problemas. Drikkin también esperando a que sea precisamente Pelk quien asome. Pelk que parece que va a quedar ahí por si que le quedan 30 segundos de ronda. Puede hacer algo más de daño porque lo quieras o no. Si sacas una baja más y haces Pupa en esta ronda a Exile. Es verdad que la economía la tiene muy bien. Y sí, tiene que correr porque tiene 20 segundos. Le cae el molo en los morros. Pelk que ya no puede coger ese C4. Tiene que también guardar el aca si puede porque principalmente han forzado a dos jugadores. Y si quiere tener o acompañar de cara a la siguiente ronda pues es más que necesario. Y se lleva el lastiño. Recupera una WP que le ha salido gratis. La ronda que no termina tan mal para TNF Titans. Muy bien Drikkin. Cómo ha cortado la rotación de los jugadores del equipo de TNF Titans. Y ese mid-cut que no ha sido del todo bueno y peor que se lleva Zinkie de gratis. Con ese disparo de WP. Al final rasca más baja de las que yo pensaba. Es verdad que lo voy a repetir. La economía de Axel está muy bien. Pero bueno, sin más. Llegará ahora la ronda de armas prácticamente completa para TNF. Menos torpe. Menos torpe. Y después que va con una Galil. O sea que tampoco va a estar tan mal. Bueno, el bonus de derrota le permitía a lo mejor comprarse esa Galil y poca utilidad. Sí, forzar un poco más la situación. Juego con Drikkin. Se va a quedar de nuevo en mini. Ese último mid-cut macho ha sido un poco raro por parte de TNF Titans. Habían limpiado B. Hacen una kill en A. Se dan la vuelta y les engancha Drikkin sin haber limpiado baraje. Jugando muy bien Drikkin. Sausol que tira el humillo. Yo recuerdo, tío, la primera vez que veía Drikkin. En plan ya como jugador que se dio más a conocer. Por lo menos para mí fue cuando le ficharon en Existence. Y todo el mundo estaba loquísimo porque se pensaban que Drikkin iba cargado por una jugada que hizo aquí en Nuke. En la parte de fuera porque seguí un momento al jugador que estaba en la parte de fuera, en la parte de rojas. Y ya sabes cómo está todo el mundo. Va cargado, va cargado, va cargado. Y luego te ha demostrado que es que es un jugadorazo. Otra cosa no, pero AIM tiene... Para aburrir. Es una locura como dispara a Drikkin. Zinky que baja el... Que viene a Eroz. A Eroz que se lleva a Pelk. Con este auge, lo quieras o no, es verdad que la cadencia baja. Ha bajado, es verdad que puedes tener problemas. Pero con este tipo de posiciones, con la mira puesta, problemas, problemas no es que vayas a tener. Chaisty que le arranca la cabeza a Drikkin. Torta de Blasciño de nuevo contra Torpe. Le sale el agresivo a Christian y consigue la baja a Eroz. Jugando muy bien de nuevo con el auge. De cadereo se lo lleva. Blasciño que está cubriendo la agresiva de su compañero. Cuidado porque hay jugadores colados a un sol que se lleva a Obi. Solo queda vivo Chaisty. Lo va a limpiar Zinky con ese auge. Muy buena ronda por parte de los jugadores del equipo CT. Y Exile... Está apretando. Le estamos viendo que este mapa de Nuke... Sí, que también lo tiene mirado. Lo tienen. Lo tiene mirado. Hombre, si quieres enfocarte a pelear aquí en España, tienes equipos que lo juegan. Entonces, claro. Sí. Sobre todo si estás focalizando en tirar al que ahora mismo está... Pues en la MDL. Vamos a estar raiz. Tienes que jugarle Nuke sí o sí, si no... Es complicado, no es complicado. Viene a Eroz con la agresividad. Consigue la primera, pero no la segunda. Cuidado con esto, Zeniki. Porque es un 3 para 4, pero Drikkin está con un pie en la tumba. De momento caen dos jugadores. Otro más que cae de Exile. Se cae en un 3 para 3. Pelke limpia. El jugador que estaba por pasarela desde Heaven. Se llevaba a Zeniki. Dos con vida por parte de Exile. Sausol y Blastinho. Cristian que se va a llevar a Blastinho sin demasiados problemas. Sausol contra Obi. Pelke lo quiere buscar. Recuperar el C4. Sausol muy tocado. De nuevo Pelke va a intentar plantar. Cristian que le aguanta el ángulo sin demasiados problemas. Ahora cambia para la zona de Metallica. Estaba baiteando. Se queda por caseta. Le cae el Molo. A Sausol. Buena baja de Pelke. Menudo rondón que se acaba de hacer el jugador madrileño del equipo de Intex Tenerife Titans. Qué bien ha jugado. Qué inteligente es. Sobre todo esta segunda baja. Sobre Zeniki. Pues te iba a preguntar también un poco cómo ves el map pool en España. Porque estaba pensando y digo ahora quizás a día de hoy tanto el Nuke como el Inferno se han mapas relevantes. Inferno como se ha empezado otra vez como a menos jugar. Entró muy fuerte Vértigo aquí en España. Lo jugaban muchos equipos y lo buscaban y lo piqueaban. Pero sí, hay buen map pool yo creo. Ojalá la posición de Pelke no es nada mala. Estaría colado prácticamente en ventilación y se cuela del todo hacia abajo. El timing ha sido perfecto. Pues a Eros que tiene que reforzar la zona, claro, por supuesto. Pelke va a llegar ya a Deacon. Cuidado porque a Eros está haciendo la rotación lógica que es para cubrirte de todo lo que viene por la zona de secreto. Que son tres jugadores más del equipo de Intex Tenerife Titans pero no te esperas a que a Pelke. Pero para nada. Se ha puesto detrás del chilo. Es que se ha quedado ahora en la pasarela de B. Y bueno, ahí más o menos tiene posición relevante porque en cuanto quieran entrar puede dar el call y además puede defenderse muy bien también con el propio punto. Y encima está llegando el apoyo de Blastinho ya con el AWP para mirar a D. Y se va a llevar el primero. ¡Qué bien Blastinho! Vaya torta la pegó hoy. Muy buenos los calls y las rotaciones de Exile. Sí, parece que tienen info, ¿no? Porque cuando Eros se coloca ya directamente pasarela es porque algo tenía que escuchar. Abre puerta. Chisty muy separado de sus compañeros pero está detrás de todos. He cuidado como se cuele por Heaven que están esperando a sus compañeros para darse la vuelta. Lo que pasa es que tiene solo 30 segundos. Tiene que acelerar Chisty y no tiene mucho tiempo. Todo pasa porque Chisty haga una baja y no le detecten. Todo pasa por este jugador ahora mismo, Seniki. Pues a ver, Chisty. De momento es pel que se lleva a Saul Sol. Es una baja importante. Entra sin demasiados problemas. Tiene que limpiar de caseta. No puede con Drifkin que se mantiene con vida. Planta ya el conjunto de TNF Titans a falta de segundos. ¡Cuidado con Drifkin! Boba plantada. Dorpe que llega por la espalda. Se va a llevar finalmente a Drifkin. También hacía el triflap porque se llevaba a Christian. Antes de morir. 3 para 2. El postplan de Titans. ¡Uf! Complicado. Bastante separados. Lo que pasa es que son dos jugadores con mucha categoría individual. Tanto pel como torpe. Y el tiempo que ya está empezando a correr. Tienen solo dos defuse. Cae la primera de las flashes. Pel que no puede. Blastinho que se lleva a torpe. Buena. Buena ronda por parte de Exile. Muy buen retake. El postplan que no era del todo bueno. Seniki que estaba pensando en tirar el mueble encima del punto. Y nada. Broma. Broma. Y muy buena ronda que va a ser ya la número 11. Seniki que ponía... Esta mañana creo que ha sido. O anoche. No recuerdo bien. Un tuit muy emotivo. Por esos 20 años del CSGO. Un chaval que tiene también mucha actividad por Twitter. Y que de verdad merece la pena seguir. Sí. Tien que ir muy especial en Twitter. Sí, sí. A mí me mola bastante la verdad. Es muy troll. Es muy troll. Bueno pues continúa el partido. Primera parte del nuke. Ronda 14, perdón. Y 11-2 en el marcador. Si Exile consigue defender bien esto. Ese tan solo con dos rondas. Sin effet titans. Cuidado con Chais. Y sinceramente sería una gran primera parte. Cuidado con Chais. Cuidado con Chais. Y que bien Driskin. Madre mía. Está ganando todos los duelos en la zona de fuera. También Sausol contra Obi. Es prácticamente los nombres que más suenan. Sausol. Driskin. 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 Constantemente Sausol con la doble para cerrar. 12-2 en el marcador. Para mí ya está venida la parte de Exile. Está siendo muy buena. Está siendo un duro correctivo a los titanes tinderfeños. Muy bien jugado. Por parte de Sausol. También el posicionamiento que tiene este equipo. Si te fijas con un Blasthkin libre para poder explotar con su WP donde quiera. Un Sausol fijo en esa zona de hat. Metallica. Y un Driskin por la zona de fuera. Es que el primer contacto que va a hacer cualquier equipo es contra los tres jugadores que más AIM tienen. Está muy bien planteado. Y consigue la baja de nuevo constantemente en Metallica. Jugando súper agresivo. Queriendo esos duelos y los consigue. Y a Eroz que se lleva. Se impone a Pelk. Muy buena ronda. Driskin que se lleva a Christian. Están jugando a las mil maravillas. Torpe que pone algo de pausa en esta ronda. Lo que pasa que solo queda un compañero suyo. Solo queda vivo Obi. Y la situación que es bastante comprometida. Última ronda de la primera parte. Sausol que vuelve a llevarse esta vez a Torpe Obi. Que se queda solo por la parte de fuera. Intenta castigar a Sausol. Le gana el duelo. Bien Obi. Tres para uno. Salen ya a buscarlo. Tiene algo de info. En mini tiene un jugador. Porque tiraba ese molo. Para evitar la entrada de Obi por Secret. Se da la vuelta a falta de un minuto de ronda. Vamos a ver como define el jugador danés. Que evidentemente no puede ir a guardar esa preciosa K47 redline con las pelotinas de Hellraisers. Y Blastinho que tiene controlada la zona de fuera. Que es por donde parece que quiere ir. Obi se ha caído abajo del todo. Qué pena. 42 de vida para él. Se ha tropezado. Y se lo va a llevar Blastinho. Ronda para el equipo de Exile. La número 13 que ya llega a su marcador. Y me parece que este mapa de Nuke pinta muy bien para ellos. Totalmente. Y la verdad que Blastinho también ha firmado una gran primera parte. No sé si se hacía en 18-5. Me parece de parcial. De primera parte. Me parece brutal. Teniendo en cuenta que está jugando con AWP en Nuke. Está jugando increíble. Para mí de 10 la actuación de Blastinho. Sí, bueno. De hecho era uno de los jugadores también a seguir. Junto con Chastri. Que esta vez yo creo que ha sido Pelk el que más ha sacado para su equipo. Yo creo. En plan con esas segundas entradas. Estabas colándose, cortando apoyos, etc. Sí, pero es que en general te diría que Titans. También un poco forzado por el bando en el mapa en el que estamos. No ha podido brillar mucho más. Entonces bueno. Es complicado ahora mismo sacar quizás en claro. No un jugador que ha tenido mucho impacto. Pero sí que es verdad que quizás sea Pelk. De los cinco el que más impacto ha tenido. Aún así. Cambio de bando. Pasa a defender el conjunto de Tenis y Titans. Remontar un 13-2 en Nuke. Es cierto que es viable. Que es posible. Pero así muy todo. Son tres rondas lo que tiene que sumar. Los chicos de Exile con que metan pistolas y consigan también la siguiente. Tendrían prácticamente el mapa hecho. Bueno, hecho. ¿Es que es así? Es un marcador delicado la verdad. Necesitas ronda de pistolas. No necesitas tener... O sea, necesitas ganar todo lo que queda prácticamente. Tienes solo una ronda para poder perder. Y como sea en una que no tengas una muy buena economía. Porque hayas recibido muchas bajas. Estás prácticamente fuera ya de este primer BO1. Muy bien. Muy bien jugando Exile. No se puede decir otra cosa. Yo quería informarme un poco sobre las rondas de pistolas de Exile. Porque no sé ahora mismo cómo de fuertes son. Perdieron la primera que la ganó Titans. Si no me equivoco, ¿no? No, la ganó Exile. Con cuatro jugadores en rampa. Sí, es cierto. Pues entonces es importante el hecho de que pueden ganar también esta ronda. Es que prácticamente cerrarían el partido. Sí, vamos a ver. Pero bueno, también las rondas de pistolas... Evidentemente cuantan. Son muy volátiles. No lo hemos visto estos días. Fíjate Taco hoy contra Loomisity en dos dos. Es que... Era un cuatro para uno y... Eso ha sido un highlight de todo el torneo. Ha sido un desfase. O sea, llega encima con la Glock. En distancias medias largas. Es más complicado aún. No, y de hecho las dos últimas mochas que saca contra el jugador de piscina y contra el que trabaja por vueltas dobles... O sea, es un tiro, un tiro. Así están instantáneas, además. Pues comienza la segunda parte, Muito. Mucha diferencia en el marcador. Once rondas por encima Exile. Con esta de pistolas prácticamente tienen el partido cerrado. Importantísima para ellos, por si quieren saltar al siguiente mapa lo más rápido posible. Chaisty, que ve ya las rotaciones, la inclusión de los chicos de Exile por... O hacia Secret. Torpe, que refuerza el punto... Pequeño. Pero ya van tres jugadores de Exile. Vamos a ver lo que decidirá hacer. Porque todavía tiene dos jugadores arriba, ¿eh? Deacon para... O sea, Aeroz en Deacon, dos en DJ. Blastinho por puertas. Lo ha visto con la P250. Buen duelo de Blast. Bien. Muder... Si se lo lleva, ¿eh? Lo ha spameado y se le ha dado el casco. Se da la vuelta, como te decía. Era simplemente un face porque Seussol está dentro ya. Ovi que se acaba de dar cuenta. El danés que consigue una baja importante. Excelente el manejo de la USP del jugador de Tenerife Titans. Pero le están plantando en la cara. No va a poder impedirlo. Le pega en el casco. Zingy que se lleva a Pelk. Y la ronda que le pinta muy bien otra vez al equipo de Tenerife... Perdona, al equipo de Exile. Es un 4 para 3. Ovi muy tocado. Se lanza con todo Christian. Que muere contra Drifkin. Ovi que se lleva precisamente a Drifkin para hacer el refrag. Chaistic que se queda en la zona de Heaven. Y solísimo en el 2 para 1 a Aeroz. Que le mete la balita. 14. Dos rondas que decíamos que era importantísima para Exile. Dos puntitos más y tienen el look. Exactamente. Dos rondas de pistolas que caen ya para el equipo de Exile. Lo están haciendo de maravilla. Y muy buena situación en esta caja. Está justo asediado a Aeroz por dos jugadores. Y como define con el primero y busca al segundo que era Chaistic. Muy, muy bien Exile. Y no sé hasta qué punto Tenerife Titans nos ha salido del partido ya. Doble scout para Chaistic y para Ovi. ¿Cómo se le ha ido ya el ratón? Pues no lo sé. Muy bien. Algún tipo de problemilla ha tenido que tener ahí Chaistic. Torpe que se lleva a Zingy. Y planta ya el conjunto de Exile. O al menos parecía que iba a plantar eso es. Ahora sí que lo hacen. Blastinho que se lleva torpe. Baja importante. Cuatro para cuatro. Y Titans que para hacer el retail lo tiene muy complicado. Blastinho que muere a manos de Chaistic. Ahora no se colabora la vida de Cristian. Pel que consigue la primera. No puede con Drifkin. La McTen que se impone. Dos para dos. Situación que todavía no está perdida del todo. Sausol tiene la ronda porque seguido de ventilación ahora se puede llevar al DJ sin ningún tipo de problema. Drifkin que también está esperando al jugador de rampa. Y Sausol que aguanta perfectamente. Se lleva a la baja. Ya está. Con esto no le da tiempo ya al último de Titans. Va a ser el 15-2 a favor de Exile. Trece puntos de partido para uno de los clavos favoritos de esta SL Masters. Muy buena ronda por parte de Sausol. Chaistic lo ha hecho de maravilla pero no ha podido parar todo el aluvión que ha propuesto Exile en la bomba de B. Van a poder comprar. Y los jugadores del equipo de Tenerife Titans que van a ir justos, justos, justos. Sí, es una de esas situaciones muy complicadas. Al final es tu pick. Estás viendo que no te salen las cosas. Encima al final no puedes comenzar del lado bueno y te bajas con un 13-2 en la primera parte. Eso pesa demasiado en la mochila de Tenerife Titans. Y se te han colado ya tres jugadores en B otra vez. Te están planteando una ronda muy similar en la de pistolas. A Eros se lleva perfectamente a Chaisty. Ronda que encima empieza con ventaja numérica para el equipo de Exile. Buena baja por parte de Blastinho llevándose a Pelk. Y me parece que ya tienen que decir adiós a sus aspiraciones. A Eros que juega bien al recibo. Vi que le pega la bala con la escada. Busca también el duelo. Blastinho que se queda muy tocado y muere a manos de Cristian. Eso sí, Sausol y Zinky y Drifkin ya están colados en B. Ya tenemos la plantada. Faltan no solo 20 segundos. Cristian y Obi para intentar hacer este retake. Drifkin que consigue una baja más. Cristian que se queda solo. Tres para uno. Y Drifkin, 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 Drifkin. Con el cuchillo. Consigue la ronda. El equipo de Exile son los campeones de este mapa de nuque. Bueno, pues al final los chicos de Exile, como decíamos, se alzan victoriosos de este primer nuque. Sí. Y muy fan del gesto de victoria de Zinky. ¿Sab dude? Aquí. Muy rollo de él. Buen partido. Muy buen partido este nuque. No se puede decir absolutamente nada en contra de la OCT ni del terror de Exile. Tenerife Titans que no ha tenido el día y no les hemos podido ver. Es que ha sido directamente un correctivo severo lo que les ha dado Exile. Ese es el resumen, creo, directamente del partido. Porque ya comentábamos que quizás irte en la primera parte con un 11-4 no era de más como para preocuparte. Irte con un 13-2 realmente con una ronda de pistolas que tenga buen Axile. Que lo ha conseguido. Y aparte, meter la consiguiente tendría ya 15-2, 13 puntos de partido. Muy sencillo para ellos, muy solventes. Al final, el pick, por así decirlo, que dejaba abierto Titans, Kranuke, hemos visto que Exile, no sé si era una vez bajo la manga o no sé si tenía algo preparado o qué, pero la suprimidad está ahí. Sobre todo hay que recalcar la figura de Sausson, la figura de Drifkin y la figura de Blastinho que han sido determinantes en esa defensa de la OCT que ha sido un muro. O sea, no han podido cruzar, el único que parecía que podía buscar un agujero, un hueco en la defensa era Pelk. Pero tampoco ha hecho tanto daño. Hemos visto también, quizás, por momentos a Obi. Obi creo que ha tenido algo de impacto en algún momento, pero ya te digo, para mí Titans no la tenía el día. No tenía el día, como resumen un poquito, a menos de este mapa, de este nuque. De momento los veo unos, no les están saliendo bien. Sí, eso te voy a decir. Los mejores de uno parece que no están del todo cómodos y, bueno, es que es complicado en términos de gestión, un mejor de uno también. Sí, también depende mucho con la intensidad que entres, pero es que Exile ha llegado, se ha conectado al servidor, ha pipeado y se ha ido. O sea, es que ha sido un partido prácticamente abrir y cerrar los ojos y te lo pierdes. Muy bien jugado por todo el equipo. O sea, es que no podemos sacar mucho más en claro porque realmente los tres primeros jugadores que hemos nombrado, Drikinho, Blastinho y Saussol, son los primeros en tener ese contacto directo con los jugadores de Trenife Titans. Se los han llevado sin ningún problema y a partir de ahí no pueden hacer nada. Creo que esta ha sido la única ronda en la que hemos visto que Trenife Titans ha tenido algo de ventaja. Ha sido esa ronda de Torpe que luego luchaba Drikkin con el 2K. Yo quiero hacer una similitud con el comienzo de Titans en el grupo A porque fue algo parecido. De menos a más. De menos a más. Y lo primero que jugaron fue un DAS 2 en el que quedaron 16-5 y luego pasaron a jugar contra Black Cloud y lo que vimos fue un paseo de Titans. Entonces, quiero pensar que Titans va a darnos de nuevo ese... Ese...